saludos de peña para vídeos cortos tecnológicos que te harán la vida más fácil cómo ingresar en la bios y al book manager en cualquier computador de acuerdo a su marca fácil rápido y sencillo excelente fíjense en esto agrupe en una misma tabla cómo ingresar en la bios y al book manager de acuerdo a la marca como le dije en el inicio del vídeo primera columna corresponde al fabricante columna del medio corresponde a cómo cómo hacer que aparezca el book manager al momento de encender el computador es decir usted enciende el computador y en esa columna usted va a ubicar la marca de su computador laptop notebook desktop lo que sea y seguidamente va a presionar la tecla correspondiente y le va a aparecer el book manager ahora bien para los que poco conocen del tema qué significa book manager a diferencia del bios en él podemos iniciar a través de cualquier dispositivo de almacenamiento conectado en el computador sin ingresar en la bios ni hacer ningún tipo de modificación le voy a poner un ejemplo quiero instalar cualquier versión de windows 7 8.1 10 11 el que ustedes necesiten con un pendrive boteable que previamente ya tengo preparado bien sea con cualquier hay un montón de programas yo recomiendo el rufo tengo el vídeo tutorial donde explico cómo crear un pendrive boteable con para que puedas instalar windows la cualquier versión de windows te voy a dejar el link directo en la descripción bien continuó te conecto el pendrive boteable al computador enciendo el equipo en mi caso de un computador le no voy a poner aquí abajo un ejemplo para que vayan viendo la ilustración y puedan fijarse cómo funciona el tema enciende el computador presionan la tecla correspondiente en mi caso le no presiona la tecla f12 y me va a salir el book manager en el puedo de inmediato seleccionar el dispositivo de almacenamiento con que quiero iniciar en este caso el pendrive lo seleccionó y ya inicia el programa de instalación que cree a través del pendrive boteable con la versión de windows de su preferencia ok sin ingresar en la bios ni modificar absolutamente nada excelente ya aclarado el punto acerca de cómo utilizar y cuál es el funcionamiento del book manager vamos nuevamente a la tabla tercera columna y corresponde a qué tecla debes presionar al momento de encender el computador para que puedas ingresar a la bios o wifi según la marca de tu computador se lo dejo allí para que lo vean lo guarden hagan un print de pantalla o un captura de pantalla no sé cómo lo dicen en sus países y lo tengan guardado esto ha sido todo recuerden lo vieron por este canal comparte el vídeo coméntalo dale me gusta y no te olvides suscribirte chao hasta la próxima este vídeo corto tecnológico que te harán la vida más fácil olvidé decirle el eslogan chao hasta la próxima